Así es como tan solo estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche Mejos Daniels, oye atención porque tan solo estamos iniciando con una lucha tan especial Porque nada más y nada menos está llegando cobre desde muy lejos aquí en la arena Roberto Paz Pero ve nomás como están llegando con esas patadas y cuidado porque Mercurio En esta ocasión tan especial también está llegando aquí en su casa En esta arena Roberto Paz enfrentando, retando a Cosaco Junior Y nada Cimero gracias de estar aquí Israel Vamos a ver que va a pasar con esta lucha mientras tanto Vamos a ver como el mismo Mercurio va a enfrentar a Cosaco Junior Es una lucha de eliminación mientras tanto vamos a ver como va a construir con esta lucha Lo engaña a Cosaco Junior Creo que viene con toda amenaza con esa patada El bloqueo de patada del mismo Mercurio amenaza con ese candado Lo trata de llevar ahí pero nada Pero viene el mismo Cosaco Junior resultando descuerda Lo vuelve a engañar Cosaco Junior Así es como tan solo Cosaco Junior está retando a su oponente Cuidado con ese enganche que le acaba de dar a Mercurio Cosaco Junior está retando una vez más Impresionante la respuesta por parte de Mercurio Mercurio que está midiendo las acciones Va a ese juego de cuerdas Llega con esas pinzas Cosaco Junior Hacia Mercurio Y ahora sí Impresionante la manera como lo está intentando cautivar Ve como está por encima de él Llega con toda la actitud Derriba a su oponente se lo quita encima Se pone de pie con un solo movimiento Y el público aplaude Y mientras tanto vemos la patada que le dio Dragon Kid al mismo camarógrafo Israel Mala Impresionante la patada que le acaba de dar Oye, oye Ahora sí que ya casi nos quedábamos sin cámara Pero cuidado porque Cobre Cobre está llegando aquí Enfrentándose hacia el mismo Hacia el mismo Kid Dragon Y atención porque Dragon Kid perdón Y atención porque está iniciando con las acciones Y comenzamos con esta acción Venimos inmediatamente como el mismo Dragon Kid Lo posiciona ahí con espaldas planas El mismo Cobre hace lo mismo Lo trata de llevar con el balance de la lucha Que enganche, tocaba, impacta inmediatamente El mismo Cobre lo consigue Lo trata de conseguir Pero derriba El mismo Dragon Kid Pero no lo trata de conseguir Lo trata de elevar Busca espaldas planas Ya lo tiene Dragon Kid A su oponente Cobre, cobre Invertiendo las acciones Cuidado como tan solo Acaba de pasar de un lado al otro Atención con Petardo A quien está impartiendo justicia Que ya contando muy lento Que es lo que le pasa ya últimamente A ese petardo Pero vean nomás Como le están llevando a ese juego Cuerdas Atención con ese pequeño escuido No pasa nada Un pequeño escuido Menos Daniel Pero ahora sí Ahora sí Dragon Kid Está esperando a su rival Está llegando el mismo Cosaco Junior Está pasando con ese movimiento Con ese salto del tigre Ve como lo está llegando Lo está llevando a su punto de origen Responde con esa patada blanca Está sorprendiendo Con esa segunda patada Tercera patada Hacia el pecho Y ahora sí Con patadas encascadas El mismo Cosaco Junior Tiene dominando El mismo Dragon Kid Pero mientras tanto Se posiciona Resultando la cuerda Que patada blanca Le acaba de llevar Directamente la quejada Vengo Mercurio Está tratando de cazar Mercurio Brinca por encima de todo Llega ese Mercurio Con toda la actitud Así es como tan solo Está sorprendiendo Cosaco Junior Impresionante Como Mercurio Está intentando hacer algo Con respecto Hacia esta lucha El público Gritando Mercurio Y oye Ahora sí Que a todas las personas Que nos están acompañando Que se encuentran A través de la transmisión Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias Por acompañarnos Ayúdennos a compartir Dejar su leg Y recuerden que aquí En lucha libre CL11 Encuentran lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Atención Porque Mercurio Está cautivando A su oponente Con esos movimientos Ese enganche Que le está dando A Cosaco Junior Mercurio llega Con toda la actitud El desliz de espaldas Este segundo enganche Impresionantemente Vemos como el Mercurio Lo trata de dar Con ese requetazo Lo va a llevar Ahora sí Este muchacho Mal educado Lo va a poner La regla Y va a tratar De brincar Resultiéndote las cuerdas Así lo busca Con ese enganche El enganche Que le acaba de dar Atención Por parte de Mercurio Viene muy motivado Pero nada Tan solo Acaba de amagar Y el aficionado Aplaudiendo Ese aficionado Aplaudiendo Echando escándalo Echando relajo Pero vamos a ver Como Cobre Es llevado Con esa patada blanca El mismo Magno Pero mientras tanto Viene también El mismo Dragon King Mientras tanto Lo trata de llevar Esquina a esquina De costa a costa Le dice Vente Cosaco Junior Lo tiene con esa patada blanca Y lo va a tratar De llevar ahí Al otro esquinero Rápidamente Llega con ese lazo Su oponente Hacia el mismo Dragon King Llega Neptuno Con ese lazo Hacia el mismo Cobre Oye ve nomás Se está impartiendo Lazos De Mercurio Está pasando Hacia Cosaco Junior Está repotando Llega en esas murallas Las esquiva muy bien Lazo doble Derriba Dos por uno Si señor Y recordar Y recordar que Esta es una lucha De eliminación Trata de bloquear El patada Bloquea el patada El mismo Magno Inmediatamente Lo trata de llevar Con ese tremendo Mano Al mismo Mercurio Pero vamos a ver El mismo Magno Está inspirado El hombre Se está quitando Las tirantes Creo que el mismo Magno Es el hombre Que enfrentó El mismo Rayman Y que tiene Pues rudeza Al mismo Rayman Que lo hizo sangrar Ahí estamos viendo Claramente como al público Apoyando Cobre El luchador Que viene desde muy lejos Y ahora sí Que es lo que podemos esperar Por parte de Magno Magno Que está retando A su oponente Cobre pasa por encima De él Rápidamente Con ese túnel Que está pasando Lo empuja Llevándolo hacia las cuerdas Está intentando Unirse a la fiesta Pero oye Lo acaba de detener Le pone trabas Y mientras tanto Ahí dice Magno No lo puedes ver Pero patas volador El mismo Cobre Cobre lo va a tratar De posicionar El resaltar entre las cuerdas Pero cuidadito Cobre Se lanza con esas pinzas A la línea lona Pero cuidadito Que Cobre está inspirado El hombre de Ciudad de México De la San Juan Pantitlán Así es Mejor Danes Porque cuidado Costato Jr Sale con este tope Impresionante No lo vea venir Cobre que al parecer Se quiere unir a la fiesta Cobre tomando impulso Y Cuyek Ve nomás Como lo acaban de frenar Lo frenaron Con esa patada Al mismo Cosaco Jr Inmediatamente Lo va a tratar de llevar Ahí con ese candado Al mismo Cobre Vamos a ver Que va a pasar Vamos a ver Como el mismo Cosaco Lo posiciona Con esas patadas Directamente en el pecho Cuidadito Que sacan a Cobre Ahí Hacia afuera Y el hombre Mercurio 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 Está listo para enfrentarse Y se están viendo Se están viendo Estos luchadores Rápidamente Sale Mercurio Con ese tope con hilo Cayendo Ante la humanidad De estos hombres Cosaco Jr Que no se quiere quedar atrás Se está uniendo A esta fiesta de vuelos Oye Vean nomás Como Magno Llega con toda la actitud De codificadoras Que le acaban de dar Impresionantemente Por el mismo Cosaco Jr Está celebrando Antes de la victoria Recordad que Cosaco Jr Lo va a llevar Con ese tremendo Estilo bombero Señor Mercurio Lo va a posicionar ahí Hacia el mismo esquinero Mercurio está listo para volar Tremenda patada Que le da ahí Mercurio va a volar Va a volar Inmediatamente Ahí va Ahí va Perdió mucho tiempo Perdió bastante el tiempo José Ines No midió el tiempo No tenía su cronómetro Oye ve nomás Como lo tiene Spanish Fly Que le acaba de dar Ahí inicia el control Número 1 Número 2 Y 3 Ahí estamos viendo El primer eliminado Desfortunadamente Ha sido eliminado El nuevo Mercurio El nuevo Cosaco Jr El hombre está dando a entender Que tiene mucho que más Que dar a estos luchadores Pero mientras tanto Dragon Kid Lo trata de golpear A puño cerrado Lo trata de golpear Una vez más Cosaco Jr Está desconcentrado Está conmocionado Pero lo trata De esquivar el golpe Lo lleva con esa patada En la boca de estómago Oye ve nomás Como por parte De Cosaco Jr Está humillando A su oponente Aquí en la arena Roberto Paz En la cuna De los independientes Atención Porque lo está intentando Llevar con alas de ángel Lo está llevando Con alas de ángel Oye Dragon Kid Responde de buena manera Lo carga al estilo Bomberos Que es lo que trama El mismo Dragon Kid Impresionante Como la acaba De impactar Ahí en la lona Lo tiene Número 1 Número 2 Número 3 Y ha sido eliminado El mismo Cosaco Jr Dragon Kid Que viene portando La camiseta DNDO Cuidadito Que hay mucha distracción Por parte de Dragon Kid Y toma Que patada Lo acaba Fulminar El mismo Magno 1 1 2 2 Y 3 Ahí está el conteo Rápidamente 1 2 3 Por parte de Petardo Bueno Un conteo no muy rápido Que digamos Le está doliendo mucho la mano Como si se lo hubiera roto Pero nada Solamente la menea La menea Pero con el mismo Cobre Cobre está esperando A su oponente Magno Está llegando Atención Por parte Del mismo Cobre Como lo tiene El estilo de Casito Número 1 Número 2 Nada Solamente fueron 2 segundos La desesperación Del mismo Cobre Vamos a ver Como el mismo Magno Lo va a llevar Ahí lo tiene Ahí lo tiene Número 1 2 Y Nada Nada de nada Hasta Me emocioné De más Muejos dañas Yo siento Que el mismo Cobre Este luchador Que ha dejado mucho De que hablar Tiene la oportunidad De poder llevarse A la victoria Y demostrarle Al público tapatío Que él puede ser Vencedor Pero bueno Más Como tan solo Por parte de Magno Lo está magando Número 1 Número 2 Y Nada El mismo Cobre Está dando a entender Que tiene más Que dar en esta lucha Mientras tanto Magno se pregunta Que tengo que hacer Mientras tanto La dificultad De Magno Ve que el mismo Cobre No se puede levantar Y está listo Para volar El hombre Está llegando A lo más alto De la tercera Cuesta El hombre El hombre está Tratando de poner Esa estacas Poniendo Ahí No la consigue No la acaba de conseguir Se quita justo a tiempo Cobre Impresionante Como acaba de engañar Su oponente Ya con esa buena patada Segundo impacto Que le está dando Ahora sí Como tan solo Le está llegando Con esa hurracarrana Invertida Y tiene la oportunidad Tiene la ventaja Número 1 Número 2 Y nada Oye, oye La desesperación El mismo Cobre Ya vemos Ahora sí Que le está provocando Un signo de interrogación Al mismo Cobre Pero mientras tanto Cobre Ahora sí está listo Para volar Vamos a ver Inmediatamente Cómo Cobre Motón hacia atrás Ahora sí Cuenta 1 1 2 Y nada Nada de nada Solamente llegamos Hasta 2 Hasta 2 Cobre Que le está llegando La desesperación Ya se nota Un luchador Bastante desesperado Para poder llevarse Esta victoria Sin embargo No contaba Que se iba a encontrar Con Magnum El hombre Que le quitó La máscara Hacia el mismo Corsa Latina Se está preparando En el mismo lugar Sale con esa mortal Hacia atrás Oye, qué es lo que sucedió Ahí Se quedó justo a tiempo El mismo Magnum Magnum Que lo recibe Con ese tremendo Derechazo Lo tiene bastante mareado O hacia las cuerdas Lo acompaña Viene rápidamente Impresionante Cómo lo acaba De impactar Ya en la lona Impresionante Con ese TDDT Que lo llevó Hacia la lona Pero vamos a ver El mismo cobre Mábolan Mábolan Inmediatamente Ese pequeño cobre ¡No! Sale rápidamente Cayendo Ante la humanidad Del mismo Magno Cuidado con los De la primera fila Ahora sí que el público El público está enamorado Con estas luchas En esta función Tan especial De la arena Roberto Paz Por parte de la Porra NDO Apoyando También los aficionados Como siempre NDO apoyando La cuna De los independientes Creo que sigue La cuna de los independientes Vemos el escándalo Que está haciendo Cobre Ahí con los mismos De NDO Esta porra NDO Que ha llegado Con todo Mientras tanto Cobre Trata de llevar De regreso El mismo Magno Mientras tanto Se acerca La fulminación De esta lucha Busca el conteo Creo que es demasiado Temporo Buscar un conteo De 3 2 Nada El mismo petardo Está contando Muy lento Que es lo que está Pasando con él El conteo Bastante lento El mismo Magno Se está poniendo De pie una vez más Se nota que está Bastante cansado Sin embargo El espíritu Sigue en alto Lo está retando Cobra Que tiene energía Además Ya con ese lazo Tremenda Jota Slip Que le acaba de conectar Ya con ese lazo Oye cuidado Como tan solo Magno responde Contraataque perfecto Esa patada Hacia la espalda Va hacia el esquinero Se está preparando Apunta Y dispara Con esas tacas Impresionante El castigo Que le acaba De dar a Cobre Busca inmediatamente Espaldas planas 1 2 Y Nada Se resiste Al parecer El mismo Desesperación Del mismo Cobre No quiere perder Creo que Ambos están Desesperación Magno Quiere el apoyo Del público Vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha El hombre Está acechando Y vuelve a acechar El mismo Magno Golpeando Puño a puño Cerrado Así Se le ha salido De control Esto Esto se está saliendo De control Pero atención Me dejo Zanias Magno está tomando La altura Magno se encuentra Ahí en el esquinero Desde lo más alto Cuidado Porque por parte Cobre Cobre le pone Trabas Lo deja Bastante mareado Cobre Buscando la manera Buscando la oportunidad Ahí lo tiene Golpe Esos codazos Que le está dando Directamente Ahí En el mismo cuello Ahí viene La respuesta concreta Por parte De Magno Magno Que está Intentando Levantarlo Lo está levantando Al estilo De bomberos Lo tiene Cobre Cobre Busca la manera De defenderse Lo consigue Oye esto Está cardíaco Ahí en el esquinero Y mientras tanto Vemos inmediatamente Cómo se tambalea El mismo Cobre El mismo Magno Que dio Israel Bala Parece que quiere Terminar esto Va a buscar inmediatamente Mira nomás Cómo Cobre Busca la roca rana Buena Un roca rana Que acaba de aplicar Uno Uno Dos Tres 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 Lo estamos viendo Oye Oye Que el público El público Está Está enamorado Por parte de Cobre Y ahora sí Me vejo Zanets Así es como tan solo En esta lucha Por eliminación Pobre Desde la Ciudad de México Aquí en la arena Roberto Paz Acaba de llegar Acaba de impactar Sorprender al público Y a los luchadores Tapatíes Ve nomás Cómo el público Está enamorado de él Y ahora sí Me vejo Zanets En unos instantes más Vamos a pasar Con la siguiente lucha De esta misma noche